Bueno, primero son espacios muy importantes para trabajar bilateralmente como lo hemos tenido con la reunión, pero lo otro que también quiero destacar es que este es un espacio donde Costa Rica es altamente apreciado, no solamente por las políticas ambientales que tiene, las políticas de sostenibilidad, de movilidad limpia, sino también porque Costa Rica es uno de los países que junto con Colombia hemos constituido el área protegida marina más grande del mundo. Así que Costa Rica es un país que llega e irrumpe con gran admiración en este Foro Económico Mundial y me alegra que conjuntamente podamos mostrar el trabajo que hemos venido desarrollando. Bueno, lo que podemos decir al pueblo de Costa Rica es que tenemos mucha gana de venir a Costa Rica. El mundo se va a unir en Costa Rica por primera vez después de la pandemia por un mundial, la mundial femenina sub-20 que va a tener un impacto de verdad mundial con equipos de todos los continentes, con hinchas de todos los continentes, con estas jugadoras que son profesionales en varias de las más grandes ligas del mundo, de Europa a Estados Unidos a Asia, y vamos a celebrar el fútbol, el fútbol femenino, vamos a celebrar Costa Rica, un país maravilloso, pero vamos a celebrar sobre todo también esta inclusión, esta unidad y este mundo que se reúne simbólicamente en Costa Rica para un futuro radioso de FIFA, de Costa Rica, de fútbol y de todos los que aman el fútbol como todo el pueblo de Costa Rica. Este es un regalo, la primera balón de fútbol del Mundial de Qatar, muchísimas gracias Don Gianni, nosotros estamos entusiasmadísimos con el mundial sub-20 femenino, juventud, mujeres, parte de nuestro programa de gobierno, además proyectar a Costa Rica, una marca importante en el turismo mundial, con la marca FIFA, del deporte más bello del mundo, porque lo es, estamos felices, queremos trabajar con FIFA, no solo en este mundial, exploremos convertir a Costa Rica en un hub regional para combinar la educación y el deporte y los valores que hay en el fútbol competitivo y limpio y en la competitividad mundial. entusiasmadísimos, muchísimas gracias, nos vemos en agosto en Costa Rica. Gracias. Muchas gracias. Mucho gusto, que chévere. Mucho gusto, que chévere. querido presidente. Estimadísimo señor presidente, qué gusto verlo. Un abrazo al pueblo colombiano. ¿Cómo andas? Bien. ¿Cómo te ha dado, Iván? ¿Cómo le ha dado, canciller? Qué gusto verlo. Igualmente, igualmente. ¿Cómo va todo? ¿Cómo te ha ido, ministro? Señor presidente. ¿Cómo estás? ¿Cómo vas? ¿Cómo te ha dado? Así es, querido. ¿Ya está y con María Paula también, no? Sí. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video